Pará, pará, que se viene Peñarol, la regalaron en el fondo, peligro, le quedó Seppelini, Seppelini, la tira al área, está el primero, el Canario, el Canario, ¡Gol! ¡Biatri, gol! ¡Gol de Peñarol, Biatri! ¡Lucas Biatri, el argentino! ¡Regalito de sábado por la noche! Se regaló el Boston en el fondo, parecía que era del Canario después del centro de Seppelini, y Biatri, con una bomba, apareció como una flecha, la mandó al fondo del arco y en 12 minutos, pasa a ganar Peñarol, es triunfo carbonero, Biatri, el gol, Peñarol 1, Boston River 0. ¡Gol de Peñarol! Son prudentes, y muchas veces agarrás a tu rival presionándote y robándote la pelota, y concretándote el propio arco, error de Boston River en la salida, la aprovecha Peñarol, gana el aurinegro con apellido argentino, Biatri. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.